Hola niños, vamos a empezar nuestro proyecto del mes, por favor escribe tu nombre completo, first name, last name, tu nombre y apellido, porque luego ya estoy adivinando quién es quién, tu grupo y la fecha, acuérdate que aquí va el día de la semana, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, aquí va el mes, March, si me lo entregas ya pasado, semana santa, no vas a poner March en la fecha, vas a poner April, porque ya va a ser el mes de abril, luego va el número del día del mes, del 1 al 30, son 31, en marzo 30, en abril, y el año, ok, vamos a escribir notas practicando los verbos need, hope y wish, ok, voy a dejar en la partecita de arriba, va a salir una banderita blanca, donde está el otro video, en el que explico bien los verbos need, hope y wish, entonces, para que lo cheques, ah, piensa en algo que necesites que otra persona en tu casa haga, y déjale una nota usando el verbo need, acuérdate, por ejemplo, um, I need, uh, I need you to bring me new pencils, si, mamá, necesito que me traigas lápices nuevos, o por ejemplo, sister, nice, wash the dishes, si, bi, ya una vez que hiciste esa nota, vas a ser, piensa en algo que esperas que le pase a otra persona, usando el verbo wish, por ejemplo, um, digamos que tu amigo sea accidente, ¿no? I wish you to go to get home soon, espero que te recuperes pronto, oh, I wish you a happy birthday, deseo que tengas un feliz cumpleaños, si, piensa en algo que deseas para otra persona, por ejemplo, feliz, ah, otra vez, feliz cumpleaños, o escribirle en una nota usando el verbo hope, por ejemplo, hope your well, oh, también puede ser así, I hope you have a safe travel, espero que tengas un viaje seguro, o sea así, ¿ok? revisa la ortografía de tus notas, en el caso de las notas, con el verbo wish, y hope, decoralas si te parece conveniente, eh, comparte tus notas con las personas a las que quieras que lleguen esos mensajes, obviamente conmigo, ¿verdad? Para revisar que hiciste tu trabajo, entonces, that's all for this week, entonces, that's all for this week, please stay safe, por favor, cuídense muchísimo, happy spring break, felices vacaciones de, de semana santa, and I'll see you next week, ay, perdón, I'll see you in two weeks, los veo en dos semanas, bye.